que también ha visitado la isla, se trata de Rosa María Payá Acevedo, hija del fallecido líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas, regresó a La Habana hoy para visitar la tumba de su padre. Al anunciar sus intenciones de volver a la isla, pidió que la acompañen en las redes sociales, utilizando la etiqueta Una Flor para Payá. La joven dijo que regresaba como una ciudadana cubana con toda su documentación en regla, pero también ejercitando el derecho que le asiste a todos los cubanos de regresar al país cuando lo estimen conveniente. El presidente de Francia, François Hollande, pidió hoy el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba en el primer día de su visita oficial a la isla, donde llegó el domingo. Hollande, primer presidente francés que visita Cuba, viaja con una amplia comitiva que incluye varios ministros de ecología y energía, justicia, asuntos sociales y salud, cultura y comunicación, además de diputados y funcionarios de instituciones educativas, científicas y culturales. El representante federal, Carlos Curbelo, quiere modificar la ley de ajuste cubano que le otorga a los inmigrantes de la isla un estatus preferencial y les permite hacerse residentes legales de Estados Unidos al año y un día de estar aquí en este país. Curbelo propone que quienes se acojan a la ley no puedan viajar de visita a la isla hasta tanto no se hagan ciudadanos norteamericanos, cinco años después de su llegada.